que tal racitas que tal como les va y saludandoles en un videito mas y aqui vamos lento pero seguro y si voy lento porque voy cargado de asfalto es mejor andar tranquilo, tranquilo como dice la canción es una carga muy pesada, muy sólida y en las vueltas como si las agarra muy rápido peligroso, peligroso aqui vengo de la planta de allá de un pueblito que se llama Tyrone, Georgia aqui para el sureste de Atlanta pocas millas como unas 14 millas tal vez de distancia pero si es despacio se toma como media hora uno para llegar por el hecho de que hay que pasar asi semáforo pueblico, este pueblico de Fairbair y hay que cruzar rapido aqui tambien porque ya vi que viene el tren despacito pero ahi viene el tren si lo alcanzan a ver y le doy rapido ahi no dice ni el stop porque atras de mi viene un colega tambien y el ya se logro pasar osea viene bien despacito el tren hay que tener mas precaución porque aqui a cada rato pasa el tren ahi pueden ver el maquinon pasando aqui en la ciudad de Fairbair, Georgia por el suroeste de la ciudad de Atlanta y aqui en acción como les comente en el viaje en el video anterior andaba por allá unos dias unas cortas vacaciones que me tomé teniamos que ir a hacer unos trasmites allá a mi pais en Salvador y tambien de paso ir a relajarse unos dias aca comenzando semana esperemos que esta semana el el weather como dicen en ingles el tiempo este mejor la semana pasada llovio mucho un poco trabaje la semana pasada que alcance a llegar unos dias y si nos salia al trabajo pero al final cancelaban porque amanecia lloviendo y asi no se puede trabajar al final poco trabaje la semana pasada un poco trabaje la semana pasada bonito siento pueblito de antaño tan largo ese tren mas bien despacito tambien lleva puros contenedores a veces aqui justo en el pueblo se para y ya te cubre la pasada ahi los riel del tren y te quedas estancado nunca me ha pasado parecia al camarada que andaba conmigo el otro dia le paso que el tren lo bloqueo y se quedo ahi como una hora y media y nada que hacer pero ni jodo tranquilos nos pagan por hora la largo el tren miren y lleva doble contenedor uno encima de otro el tren ya le alcanzaron ya los ultimos vagones los ultimos trailers ya esta terminando de pasar voy nomas para eliminarnos el asfalto y aca los camaradas que estan haciendo ni modo hay que darles chance andan tambien en la chamba y seguimos raza en el video les comento que lo comencé ayer el video ya lo segui grabando ayer tiramos asfalto ahi en el barrio era una calle algo pequeña digamos porque la terminamos como en 8 horas y ahi y ahi ahora ya hoy en dia diferente nos movimos a otro vecindario que esta por ahi cerca y ahora estan quitando milling estan quitando el milling raspando el asfalto para tirar nuevos en ese barrio tambien y le venimos aqui a tirar a la planta de la ER snail aqui en Link Springs ahi pueden verla los volcanes de materiales los volcanes de materiales les comento que este esta semana hay un amigo que el siempre comentaba en mis videos no faltaba el comentario de el saludo y es de esas personas que no llevo no llegas a conocer fisicamente pero es como si ya los conocieras interactuabamos a traves del youtube del facebook el vivia en tijuana y digo porque esta semana pasada el fallecio creo que la noche el dia 11 de este medio abril el fallecio y el ultimo video que yo subi que fue cuando andaba en la playa en el salvador ya no 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 mire su comentario y se me hizo se me hizo extraño pero a lo mejor ya cuando yo subi ese video el ya se sentia mal ya quizas estaba mal su nombre es Gerardo de la Cruz muchos de ustedes lo conocen tambien que en paz descanse el amigo condolencias para su familia pues asi la vida es de repente pero Dios sabe cuando sera nuestro ultimo suscribino saludo saludo para el buen Jerry hasta el cielo que no pasa su cabeza si ve aqui en la montaña el siempre me hacia muchas comentarios y preguntas el era curioso yo con gusto siempre le contestaba el tambien fue trailero el era trailero de lo buenos que fue por motivos creo que su misma salud se tuvo que retirar pero el era buen trailero tambien aqui esta la montaña de Milling ahi ven los pocos que hemos tirado ahorita a dompear creo que ahora solo vamos a estar rajadando Milling mañana mañana ya vamos a empezar a hacer parches porque hacen primero parche para tirar la capa final saludo desde aca de esta planta desde las alturas miren ese troco nunca habia visto que asi le tiran a la carretera como cemento eso es como una capa de cemento que le van tirando como ese camionzote osea normalmente se tira craba y luego ya la capa de asfalto pero asi concreto quiero decir cemento encima de la tierra asi nunca habia visto cada dia estamos evolucionando este tramo este tramo de carretera esta en construccion si ven ahi ok veo que le van tirando como cemento y atras van estas maquinas tirandole una capota de tierra quedamos raza otro dia continuando con este corto video un dia mas en la chamba hoy andamos jalando tierra hoy andamos jalando tierra si bien esta semana ha estado variado he hecho asfalto he estado haciendo milling hoy vine aqui a jalar tierra por alla andan varios camiones alla al fondo se pueden ver por ahi esta otro camiones ahí esperando turno allá hasta el fondo uno esta otro por aca esperando ya ahi esta la maquina cargadora por ahi esta mi camion hay para que vean que aqui hacemos de todo tierra asfalto a veces a veces tambien concreto quebrado nos cargan para ir a tirarlo saluditos desde atlanta hoy estoy aqui por el por el norte de la ciudad de atlanta cerca de una ciudad que se llama dorobio ya casi completar semana hoy es bueno estamos en el ombligo como le llaman lunes anduve tirando asfalto ayer anduve haciendo milling hoy toco venir a hacer tierra ahi vamos ahi vamos ahi vamos de a poco paso a paso saludo raza que onda raza aqui despidiendo el videito ahi nomas para mostrarles que andamos variedad toda la semana haciendo cositas diferentes milleando asfalto tierra ahora andamos otra vez jalando milling por ahi estan los camiones estan los camiones esperando turno para cargar milling ahorita estan haciendole algo a la maquina de de hacer milling alla abajo saluditos nomas ahi para saludarles y el troquero romero hasta un proximo video gracias por la sintonia